muy buena gente muy noche bienvenidos a otra vez nuevamente a otro capítulo de como se llama de Dragon Dogma vamos a continuar aquí, ya hemos sacado algunas clases ya nuevas, sobre todo ya tenemos el duelista que lo encontramos en Seagur por otro lado y ya Tio Ha nos falta el guerrero como se llama, nos falta el arquero místico porque ahorita estamos usando el que nos dieron aquí en este lugar entonces vamos a continuar explorando esta zona de aquí, no hace falta y por último yo creo que terminaremos con esta ya, el mapa vamos a hacer una misión acá que nos pide que encontremos a alguien o al cabrón que vamos a explorar todo esto vamos a pensar Las habitaciones extranjeras son tan disponibles como cabellos. Finalmente, no podía tomar ese exilio. Se llevó tiempo, pero conseguí construir una vida para mí mismo en esta tierra. Ahora, aquí, al menos, estamos tratados un poco mejor que cabellos. Oh, una balista! Batal es una prueba. Unidad es un asunto. Sé por qué algunos llamarían ese lugar todo. No es suficiente suficiente. No es suficiente suficiente. Esa es la fuerza. Puedo hacer más dinero en servicio hasta el mismo tiempo. Puedo hacer más dinero. El agua puede ser limpia. Relata están. kosti. Ahora. El equipo está en Nacho. El equipo ya está en Google. Tienen que hacer, Personal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¡Eso fue impecable de tiempo, Dariusn! Gracias. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Mayhap you will think this a trifle but... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Meat! Dios mío, santo 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 Dios mí, santo Dios mío, santo Dios mí, santo Dios mío, santo Dios mío, santo Dios mí, santo Dios mí, santo y santo Dios mí, 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 santo y santo Dios mí, 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 santo, y santo Dios mí, 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 santo, 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 santo Oh, ya no me está volando. ¡Suscríbete al canal! 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 Comenta! ¡Jaja!! ¡Cállate! Próximamente me dijo ¡Cállate cabrón! Damascio! Un desplacidope si... En esta clase si... que se ponen mas activos... RDKL Grund Dice Muy cool el diseño de ese dragón me gustó mucho RDKL Dice Mejor que en el Dragon's Dogma 1 Pues es el mismo diseño No le vi que cambiara No le vi que cambiara tanto No seas puta Ayúdenme ¿Sí, profesor? ¿Te necesitas asistencia? Ay, Dios Cuando te agarran de su puta, Dios mío, tanto Yo termino esto, aquí y ahora Toma Supongo que como tengo las mejoras de antidaño Estás entrasinada, vos Es lo bueno Ahora, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Que nos ponderan? ¿Que nos ponderan? ¿Pero? ¿No? 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 Y aquí estaba, esperaba de algún gran tránsito Pero donde lo llegué yo a hacer, ay dios, le van a cagar Cuidado por ahí, seguro C Guarda un momento Ah, vale Mira, eso no me lo sabía O sea, puedo pasarle la habilidad A un... Aten entre ellos Estar ciertamente Esto es complicado, pero... Voy a harvester lo que puedo, si lo que te permita Ah, gotcha Mayhap, this ladder is here for a reason Perhaps new discoveries await us above No, no, no Very well But pray do not let his an item of exceptional rarity I cannot wait to tell my own master of its existence Here we go again Understood I cannot wait to kill you I am going to fight with them I am going to kill you I am going to kill you I am going to kill you Oh, what a cool thing I am going to kill you 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 ¿Puedo llevar la carta? Tengo que saber. Espero que tu curiosidad sea recompensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Juntos me agarró el hilo de su puta madre! ¡Cuenta, mi hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡No hay un ritmo! R, D, K, L, Brunt. Dice... ¿Qué tal la dificultad del juego? R, D, K, L, Brunt. Dice... ¿Más fácil o más difícil? Ah, es la misma. Si tienes una clase... R, D, K, L, Brunt. Dice... ¿Qué es el D, D, U? Ah, es igual que el Humo. Pero para que yo lo siento más fácil porque ya en el Humo... No usé ni saqué la ventaja de las clases. Y aquí sí la saqueo, prácticamente. Desde el inicio. Ahora... ¡Suscríbete rápido! ¡Y tuve la fuerza! ¡Y tuve la fuerza! ¡Cuidado! Sí, tiene más ventaja. Al principio es muy difícil, pero... Ya al nivel que estoy... ¡Ay, un par de huevos! ¡Qué asco, huevo! ¡Ven el huevo ese verga! ¡Voy a apetar a un huevo! ¿Puedes realmente acceder a más? Igual, no está tan difícil. Pero no sé, yo no lo veo difícil. Ahorita me costaría con estas clases... Que se ha empezado sin las habilidades de otras, ¿vale? Te dan más defensas, te dan más ataques... ¡Ah! ¡Excelente encuentro! Ya tengo para armar una clona... Ya puedo hacer una superclase, pues. Es lo que ya tengo hecho. A mi mono, por ejemplo, a este mono... No tuviera las otras cosas que tengo. ¡Muchado, eh! Te revientan la cara. Así pegan duro, pues. Diferentes combinaciones de materiales resultan en diferentes creaciones. Hay veces que, por ejemplo, me han pegado durísimo. Pero como cargo mucha defensa... O sea, se ve en rojo. Me entraba el daño para matarme, pues. Me ha quedado debilitado. Pero no me mata. Por la sencilla razón de que tengo mucha defensa, ¿vale? O sea, tengo más defensa de lo normal. Y ni siquiera le he metido... Ni siquiera le he metido las mejoras a la armadura. Cuando le meta las mejoras a la armadura... Pues, adiós, bye bye. Adiós, bye bye. Que me hagan daño. O sea, prácticamente no me puede matar nadie. O sea, si me puede matar. Si me hace una seguidilla, claro. Pero yo creo que en este juego he muerto más de caída que de... Estoy sincero. He muerto más de caída en este juego que de... No, no, no. No, no. La rei. No, no. Então, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Hmm. ¡Gracias! Por ejemplo, estas clases las estoy jugando como el culo, ¿vale? O sea, solamente estoy apretando, apretando botones por apretar y a ciertas combinaciones que me gustaron. Pero realmente no los voy a gustar al tiempo. Esta clase es un poquito muy estratégica, ¿vale? El agua es más o menos para la risa, para el higi, jaja. La veo esta clase. La veo. Un lado. Es igual y hay gente que sabe jugarla mejor. Solo. Toca. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es maravilloso. No sabía que podía sentirse tan vivo. Me podría mirar en este cielo por toda la eternidad. Si no era por el crick en mi nariz. Continúe mirando hacia arriba y te gustaría que se descanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ah madre pueden dejar de morirse el resto de personas ya no ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Efficiency at its best. Just think what we could achieve if we honed our talents further. ¡Gracias! ¡Ahhh, ala! ¡Ahhh! 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 ¡Mamá! Ahora tú loco, sal de ahí!! ¡Suscríbete! 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 This oxcart's seen better days. Brought by the hands of... Brigands. All the claws of monsters. One cannot be too careful. You're mine. Arrgh! If I might be so bold as to speak my mind... We're here, and not... Aye, I'm Barbus. What do you want? Brought something for me, have you? Very well. I wouldn't worry too much. I've no doubt this poor exile's request will be approved. You've done a good thing this day, sir. I know it isn't much. A result to be proud of. With this, Sir Akakios's safety is assured. My heart is light as a feather after that exchange. It's pretty, it's pretty. I'm sorry. Extraordinary. Is it not? If you seek a burden, you've the coin. It's yours. No questions asked. No questions asked. No questions asked. No questions asked? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye, bye. Fuerte beso. Abrazo. Bye.